¡Ole, concha que traer! ¡Ole, concha que traer! ¡Ole, ole, 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 concha que traer! ¡Ole, ole, 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 ole ¡Vamos a ver el compás! ¡Votamos por Europa! ¡Y vosotros jugando contra el final! ¡No lo podéis entender! ¡No perdiste contrarme! ¡Que el café es mejor que el balé! ¡No acabo de decirme qué se siente! ¡Vené de casa a tu papá!